Vamos aquí a ganar, a hacer un gran partido y así ha sido, nos vamos a tomar los contentos a Madrid. Dani, se va a llevar Cristiano la gloria, pero el paso es tuyo. Ha tenido solo que empujarla, ha sido un golazo impresionante. Ha demostrado de nuevo que es el mejor, felicitarle y bueno, creo que el aplauso de la afición rival lo dice todo. Dani, ha dicho Zidane que el suyo de Glasgow fue más bonito, ¿para ti cuál ha sido mejor? Los dos son espectaculares, igual el del míster por ser una final y dar la Champions, pues es mucho más relevante. Dani, aquí para Buffon al final del partido a Cristiano y a Messi con Pelé y Maradona. Bueno, está claro que son los cuatro, son cuatro jugadores que están marcando, han marcado historia en este deporte y bueno, la verdad que es un gusto disfrutarles a los cuatro. ¿Qué le habéis dicho en el vestuario a Cristiano? Pues nada, porque le ha tocado doping y todavía no ha salido, así que todavía no lo hemos visto. Bonita la reacción del estadio después del gol, aplaudiéndole, reconociendo el gol, aún siendo un jugador visitante, ¿no? Sí, bueno, pues habla un poco de lo que es esta afición, ¿no? De que también reconoce el buen fútbol, las buenas acciones del rival y como he dicho antes, ¿no? Que una afición rival en un partido de tanta importancia, pues reconozca el talento de un jugador rival, pues es de admirar. ¿Aun con el 3-0 fuera de casa no está hecha la eliminatoria? No, ni mucho menos, ¿no? Bueno, hemos encargado bastante la eliminatoria, está claro, pero los partidos hay que jugarlos. La lluvia va a venir a casa sin nada que perder, a volcarse al ataque. Nosotros tenemos que estar preparados y salir a ganar como hemos salido hoy. Dani, antes del partido se hablaba mucho de quién iba a ocupar el puesto que faltaba en el centro del campo. Al final, ¿ha sido Isco? ¿Os ha sorprendido? ¿Lo esperabais? Bueno, el míster, la verdad que es difícil, ¿no? Hacer un once a estas alturas, todo el mundo está apretando, todo el mundo está mereciendo más minutos. Y bueno, la responsabilidad que hay sobre él, creo que Isco ha hecho un partidazo, felicitarle. Y bueno, sobre todo que todos aportemos y que todos estemos preparados porque llega el final de temporada y si queremos alzar la Champions y recortar puntos al líder, pues tenemos que estar todos a toque. Dani, la última, ¿cómo estaba Gareth? Porque es la cara B de Isco Bale. No sé cómo estaba en el vestuario, cómo estaba en el banquillo. Bueno, hoy no ha tenido participación, pero Gareth es un jugador súper importante para nosotros. Nos aporta muchísimas cosas y como digo, él está preparado para cuando tenga que ayudarnos. Vale, gracias. 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 Gracias.